Cerramos el concurso Macana contra el Sistema el pasado 15 de marzo, pero estamos muy contentos de haber recibido casi el doble de lo que esperábamos, de lo que era nuestra meta, que eran 30 textos. Hemos recibido en total 55 textos que estamos en este momento organizando y pasándoles al jurado para que ellos empiecen a leer y tengan tiempo de deliberar también en este mes. Entonces, anunciaremos los ganadores el 26 de abril y estamos ya preparándonos para no solamente ese anuncio, sino el proceso que sigue, que es la publicación de los ganadores y los finalistas en un fanzine que haremos o presentaremos en un evento público a inicios de junio. Entonces, pues nada, gracias por todo el apoyo recibido. Estos textos son razones, cada uno de estos textos son razones que tenemos para seguir en esta labor, pero además sabemos que muchas otras personas no alcanzaron a mandar, no tuvieron tiempo de mandar, en fin. Entonces, lo que nos queda claro es que hay un montón de gente escribiendo, hay un montón de gente interesada en la escritura literaria y eso justifica desde ya la labor que empezamos a hacer con el colectivo. Gracias.